Yo quiero bailar un ratito contigo 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 Algo prohibido, no entiendo qué pasó, ni por qué se terminó. Mami, sé que te encanta cada uno de mis besos. Veo, 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 mami, es que no lo creo. Siento que tu cuerpo conmigo se siente luego. Veo, 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 mami, sin pesar no niego. Esa mini falda me enloquece lo que veo. Veo, 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 mami, es que no lo creo. Siento que tu cuerpo conmigo se siente luego. Veo, 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 mami, sin pesar no niego. Esa mini falda me enloquece lo que veo. Mira qué rico, mira qué rico, mira qué rico es bailar contigo. Mira qué rico, mira qué rico, mira qué rico es bailar contigo. Mira qué rico, mira qué rico, mira qué rico es bailar contigo, mira qué rico, mira qué rico, mira qué rico es bailar contigo. Y tomando la música para todos ustedes nosotros somos, LK, Latin Cumbia. ¡Eso! ¡Bienvenido! 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 Gracias, good morning. ¿Amanecieron feos o bonitos? Bonitos. ¡Ricos! Yo lo vi papá. Ay, delicioso, pero el mango es más rico, el mango es más rico. Yo lo vi a ustedes chicos que ya estaban ensayando para poder bailar súper bien. ¿Cómo les ha ido? A ver, cuéntenos. Gracias a Dios todo bien, ahí estábamos recordando unos pasitos por ahí. Ya que el fin de semana pasamos trabajando, cansaditos, pero aquí estamos. Qué chivo, miren, la verdad que siempre, como es de costumbre, siempre los queremos recibir con mucho cariño, con mucho amor, apoyando la música y el talento salvadoreño. Cuéntenos cuáles son esos proyectos que se vienen para el 2019. Sabemos de que, obviamente, a todos los artistas nacionales los queremos mucho, pero ustedes siempre se caracterizan por lucir bien chivos, por verse guapos, ricos, dicen chavocho, dicen por ahí. Entonces, cuéntenos qué es la que es. Pues bueno, se acerca un videoclip nuevo, se acerca un tema nuevo también, que lo vamos a estar estrenando acá también en Olé El Salvador, pero eso va a ser más adelante. Pues tenemos también unos eventos, gracias a Dios se nos han abierto las puertas en la Hermana Patria de Honduras y próximamente el 25 estaremos por ahí en la Seida. Chicos, esta canción es una de mis favoritas, la de Veo Veo, me encanta, ¿dónde la podemos encontrar? La Alia estaba diciendo, me encanta esta canción, es de la que mi canción favorita de ellos. Veo Veo. Chazán, chazán. Chazán, chazán. ¿Cómo podemos encontrar la música? Pues ahorita está en todas las plataformas digitales, la pueden descargar también desde YouTube, también la pueden, ahí está el video también, el lyric de nuestra canción Veo Veo, también nos la pueden pedir a nuestro WhatsApp, que es el 77534221 y nosotros con mucho gusto estaremos enviándose. Estos chicos me encantan, Roy Bay, me encanta, mira, mira, si fueran míos, Gigi. Estarían todos chucos, la Raquel siempre a los lentes chucas. ¿Y eso cómo están? ¡Wow! Con esto quiero verte. ¿Cómo están esos lentes? Veo, 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 veo. Veo, 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 veo transparencia. No, veo, veo, nublado. Está nublado. Veo nublado, mira. Es sudar. Es sudar. Mira chicos, queremos escucharlo más, con más música. A mí me encanta, ¿cuál es mi canción favorita? A ver si saben que yo, esa me prende. ¿Cuál es? Qué calor. Qué calor, cabal. Qué calor. Me fascina. Así que bueno, adocan la época. ¿Continuamos con buena música? Continuamos con más. Vamos con la mentirosa. ¿Quién tiene cara mentirosa? Pongámoslo a las tres. ¿Quién tiene más cara mentirosa de las tres? Nadie. Ella. Las tres, dice. Eso no me lo esperaba. Yo creo que Anayasi se mira a la más quietecita, pero San Gedi es la más quieta. Ah, de matarlas callando. Ay, me veo quietecita, calmadita. Vaya, pero no me veo mentirosa ni mala. Solo se ve quietecita y calmadita. Pero de las aguamasas se libran medio. Ay, porque de las turbias me libro yo. Vamos a continuar con buena música. ¡Vaya, lo tengo! ¡Latin Cumbia! ¡Woo! Oye, mami. Ingrata mentirosa. Mentiras, mentiras. ¿Sabe quién llegó? Imponiendo estilo. ¡Latin Cumbia! No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa. Y tú me hiciste sufrir a mi tonto corazón. Mentirosa. No vuelvas más. Nunca más. Mentirosa. Hoy tienes dueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa. Y tú me hiciste sufrir a mi tonto corazón. Mentirosa. No vuelvas más aquí. Nunca más. A mis brazos. Mentirosa. No vuelvas más. 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 Mentirosa. 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 ¡Suscríbete al canal! No creo más en tu falso amor Mentirosa Y como hiciste sufrir a mi tonto corazón Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Continuamos con El Salvador Muchísimas gracias por estar con nosotros Transmitiendo para todo El Salvador A través de Canal 12 Y estamos con los chicos de Latin Cumbia Muchachos, los veo con energía este día Hermoso Y esos cabellos me van a recomendar el estilista Por favor, porque los veo que siempre andan Este color me gusta, mira, me gustaría Henry para vos Aquel es Cucú, pero ya vienen otras más La vez pasada salió bien Qué color es ese, güey Es cenizo Ese es cenizo Cenizo qué Es como gris ¿Qué le parece si jugamos Tres versus tres mujeres? ¿Te parece así? Sí Nos gusta tres chicos Dos chicos de Latin Cumbia Y Henry y nosotras tres Vamos a ver Esa es tuya ¿Qué vamos a jugar? Estimada Gigi ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? ¿Tengo miedo? ¿Vamos a jugar a la chancy? Vamos a jugar a... Nos van a poner una palabra Esta es una dinámica que vamos a hacer Nos tenemos que inventar la canción Nos tenemos que inventar la canción Y fíjate por qué lo mandaste Híjole, ya perdimos Nos van a dar una palabra Nos van a dar una palabra Nosotros tenemos que inventar la canción Ajá, ahí tenemos La canción ya está o puede ser inventada Pero tiene que ir la palabra Ajá Están hablando del amor Y sale con otra cosa El odio Tiene que dar la canción ¿Cómo que otra cosa? Porque en el amor se vale de todo Ajá Pero tú sabes En la guerra y en el amor se vale de todo Vamos a ver Empezamos Pero es que ahí son muchos, hombre Ey, tres y tres No sean así Es que el más creativo de ustedes ¿Cuál es? ¿El qué? El más creativo Venga, venga 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 Lo ponen nervioso Y quiere bailar con ustedes Después Es verdad No, no seas así No lo vayan a ver No lo vayan a abrazar ¿Cuál es tu apellido? Ok, nos van a prestar un micrófono aquí Para este lado Chicos Nuestro amigo el creativo Vamos ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Con ese ritmo nos vamos Con ese ritmo nos vamos Siéntanos La palabra es La vamos a ver en pantalla Vamos Agua 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 ¿Qué piensen ustedes? Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Yo quiero bebida Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Pero, no No es Amor 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 La que nosotros cantamos mentiras, no existe. Sí existe, sí existe. Hay Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Yo sé, y me voy a dejar que me caiga el rayo a la partida. Yo no quiero agua, yo quiero, eso ya existe. Esa no existe, jefe. Ah, pues cero a cero, pues cero a cero. Otra, inventada, dicen que inventada, entonces. Ok, démosle, otra palabra, ¿qué ves? Fuego, fuego. Tres, dos, uno. Espérate, no se metan, no se metan. Tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Hoy vamos a otro fuego. Fuego. Yo cuando vi a mi suegro, solo vi que vino el gran fuego. El fuego, 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 el fuego. En este momento, en el canto teniendo fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Y de repente, y de repente, y de repente salió en calzoncillo. Se me quitó mi fuego, pero a él se le quedó tu fuego. Llegué. Eso. No, super. Bien. Qué bárbara. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerlo, chicos. Yo, 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 ¿qué viene? Yo, yo, suéltala. Playa. Playa. Cinco, cuatro, tres. En la playa la vida es hermosa. Va a estar rodeado de mujeres hermosas, pero como tú. Es la canción de usted. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya van. ¿Encuentras? Allá en la playa te conocí. Seca del barrio te llevaré. Comemos carne, comemos su bebé. Ya existe, dice. No, ya existe. No, 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 no. Ya existe. No, va a estar. Le va a crecer la nariz como Tinocho. Fuera. Y va a crecer. Fuera. Y fuera. No. La canción no existe. No existe. Aún día hoy todo lo era que la madre Mangoyce. Te creí Raquelce. Te creí Raquelce. Así es que por eso lo ve. Así que punto para nosotros. Dos a cero. Vamos con la otra palabra. Veamos. Nuegado. Nuegado. Mango. ¿Qué dice? Mango. Mango. Mi esposo está que es un mango. El mango me lo como yo. Es poema. El mango me lo como yo. El mango me lo como yo. El mango me lo como yo. Y me casé con el mango El mango me pidió matrimonio El matrimonio me lo pidió el mango El mango me lo pidió Y el mango, y el mango Y el mango estaba besudo Es que es con esa música Si no hubieran puesto otro sentido Es siempre con el retón Siguiente palabra Joe, 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 Joe Siguiente palabra El mango Otra palabra El mango Celular Celular Come celular Yo me comunico Hola, hola Yo le digo a mami Hola, mami Con mi celular Yo le digo a mami Hola, hola, hola Hola, mami Cambia de ahí pues Hola, hola, mami ¡Juntos! Canto de que ataste en mí En mi mayor confusión, papá ¿El qué? Sigamos Siguiente palabra ¿El qué? Gato 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 El gato El gato es una mascota Que tenemos todos en la casa A veces deja mucho pelo Pero tú ¡Pérame! El gato El gato El gato es una mascota Así de así El gato El gato El gato con botas El gato Y le hace ¡Liau! El gato con botas Tenemos a Tom ¡Tenemos a Tom! ¡Tenemos a Tom! ¡Tenemos a Tom! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las chicas! ¡El gato! ¡Cuidado con la misma época! ¡El gato! ¡Puera! ¡Ese no es el chumbo! ¡Cuéntate la crista! ¡La crista dice! ¡Cuidado! ¡Otro rico! ¡Gordo! ¡Poneme otra vez! ¿Otra vez? El beat ¡Súbalo! El beat latino Pero más lento Más lento ¿Vis gordo más lento? ¡La cripa! Gracias Tú eres un gato Un gato que no puede Cantar Nada Así que no me vengas Porque no sabemos Ese punto Es para nosotros ¡No sea gato! ¡No sea gato! ¡No se encanta! ¡No se encanta! Ganar siempre las mujeres Y mi amigo Que ni modo Es un gato Pero igual ¡Igual lo grabamos! ¡Venga el gato volador! ¡Venga el gato volador! ¡Venga el gato volador! ¡Qué bárbara! Todo es por el equipo Todo es por el equipo Muy bien amiga Todo es por el equipo Me llega Me llega ¿Quién manda decir El señor productor Que le van a unir el punto Porque se sintió también ofendido Dice ¡Ah! ¿Se cree el gato? Sí, sí Él dice que le van a unir el punto Es que es el gato volador ¡Ele gato volador! Y el palabra para los latin cumbias Y Henry Dice Manda decir El EF Que se han ganado Un mango Que muchas felicidades ¡Yay! ¡Yay! Que es para la parte Tu matata ¡Otro mango! ¡Qué buen premio! ¡Qué buen premio! Yo tengo problema Hay unidos que todo es ¡Qué chacero! ¡Eh muchachos! Muchísimas gracias ¡Ay! ¡Ganamos! ¡Él también! ¡Vaya! Tocayo Tocayo ¡Venga para acá! Tocayo ¿Por qué te vas? Le voy a cumplir su sueño Tocayo ¿Cuántos años en la agrupación ya? Dos Dos años Nunca lo han bautizado artísticamente Tocayo Hoy lo van a bautizar Hoy lo van a bautizar En este momento Así que se pone de lado Por favor ¡Pare la pompa! Porque lo van a bautizar En este momento ¿No tiene celular? ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Mira allá! ¡Sáquese todo lo que tenga! ¿Con quién de las tres querés? Raquel Con las tres Con las tres Sí Así que las tres Lo van a bautizar ¡Híjole! Que lo vean ¡Váganselo ahí adelante! A ver ¿Cómo anda aquí? ¿Cómo anda armado? ¿Está bien? ¿No es el del otro lado? Yo soy derecha Entonces mira ahí a la rabadilla Mira ahí a la cámara dos Ve a la cámara dos Se van a poner la borra para atrás Para que se vea ¡Dos! Bueno Ya recibí Vamos a sacar piso de aquí ¡Uno, dos, tres y! Es la forma en que bautizamos nosotros ¡Ana y Adanshi! Queda bautizada ¡Ana y Adanshi! ¡Ana y Adanshi! ¿Dónde está la borra? Mira para allá Tienes que mirar para allá No aturres la cara, Tokaybo No aturres la cara En serio, pues Ese Ahí va Televisor plano ¡Dale! ¡Aaah! ¡Dale, Gigi! 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 Mira, a Gigi la dejamos al final Porque el último lo noqueó hoy Por cualquier cosa No, me dejan al final ¿Por qué? Por cualquier cosa Si no hay trompeta En la canción que viene Porque salió noqueado Inmediatamente Nos vamos a pausa ¿Verdad? Después de este Sí ¿Viene la camina? Mira a todos Híjole, pues te vas a recuperar También van ustedes Tenemos más de 18 ¿Verdad? De la iglesia A la cámara 2 Henry se ha sacrificado Ahora por el grupo Pero uno de ustedes también Se tiene que sacrificar Cuenten conmigo ¡1, 2, 3! ¡Aah! 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 ¡Hasta la agarraste! ¡Ah! ¡Está atiéndolo todo! ¡Muévalo, muévalo, muévalo! ¡Muévalo, muévalo! El gato volador El gato volador El gato volador Bautizado oficialmente Bautizado oficialmente ¿Tenés novia? Bautizado ¿Tenés novia? Ahí andamos con una niña ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Así le dice de cariño Así le dice de cariño Ahí andamos haciendo la propuesta de niña ¿Es Edu y la niña? ¡Sí! ¡Esto! ¡Ay! ¿Es celosa la niña? Bastante, dicen Había todo este show, ¿ok? Todo este show No lo vaya a cortar al pobre Miren que aparte de penqueado terminó Miren que aquí anda el anillo Sos de lo poco que estas tres mujeres han nalgueado al mismo tiempo ¡Ah! ¡Miren! Vamos a continuar con buena bonita Pero vamos a hacer una pausa Después regresamos con Lali Mumbia Mientras se recupera El amigo Mientras se recupera Ahí viene la Cruz Roja